Bueno, pues estos motivos son muy motivantes. Motivos tengo como goles del chicharito. Quiero comerme unas enchiladas, unos tacos, también... ¡Unas aguas frescas, joven! Y cómo olvidarse de la Lupita, tan milagrosa, tan bella ella. Que hasta le he traído una rosita. ¡Ay, joven! Su imitación de Cantinflas le quedó padrísimo. Pero necesito escuchar su voz real. ¿Cuál es el motivo del viaje? Bueno, vengo por un concurso. Un concurso de mitad hora de fe. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse en el país? ¿Cuánto tiempo? Un poquito nomás, no mucho. Un poquito tiempo nomás. Que disfrutes este día, señor González. Ay, mamacita, muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Es que vengo de regreso. Por si acaso, ¿sabes dónde queda la casa del Nicola? Ay, güey. Mejor me voy. Eso mismo. Ahí está el detalle. Bien, venía a la ciudad de México. ¿Qué tal tu libro? Aburrido. No entiendo por qué no puedo escuchar música. ¿Puedes? Pero la que ponen en el salón de recreo. Que es peor que este libro. Dicen que la música que me gusta escuchar podría incitarme a la violencia. No sabe nada esta gente. Más bien, el aburrimiento podría incitarme a la violencia. Buen punto. ¿Y desde cuándo estás aquí? No mucho. ¿Y por qué te trajeron? Yo los convencí de hacerlo. Te voy a contar un secreto. Me hice la loca para salir de la cárcel. ¿Y verdad? ¿Y por qué estuviste en la cárcel? ¿Mataste a alguien? ¿Tengo cara de asesina? No. Tú sí. Solo hay una persona que debería desaparecer de este mundo. ¿Y quién es ese ganador? Cristóbal Montalbán. ¿Cristóbal Montalbán es el otro? ¿Es el vecino? Ese es el infeliz que arruinó todos mis planes. ¿Dónde vive? En las Nuevas Lomas. Yo lo conozco. Él vive con Francesca Maldini, con su tía y con su hermana. Sí. Ellos fueron crueles conmigo. Muy crueles. Y por su culpa yo estoy aquí. Igual que yo. Así es, Benjam. Tú y yo. Tenemos los mismos enemigos. Ay. ¿Qué? Y que hemos almorzado juntos, que hemos ido al teatro. Pero lo extraño. ¿Estás bien, Joelito? Estoy bien, vieja. ¿Por qué no me crees? Porque te conozco y sé cuando me ocultas algo, hijo. Está todo bien, vieja. No te preocupes. Está todo bien. Estoy feliz, estoy happy. A ver, pásame con Paty. Está ensayando, joven. Está ensayando con los chicos del grupo. Ya sabes cómo dice ella. ¿Lograron hospedarse juntos? ¿Estás cómodo? ¡Comodísimo! Qué bueno, hijo. Yo, en cambio, tengo que compartir mi cama con la tía Rosa. ¡Te estoy escuchando, Charo! Bueno, hijito. Descansen, cuídense mucho y, por favor, mantengámonos en contacto, ¿sí? Gracias, vieja. Gracias, gracias. Ya. Besos, cuídate. Chao. Y ahora sí. Mañana cruzamos frontera. ¡Oh, oh, oh, Nicola! Y cuéntame, pe, ¿esa vaina de ir con la Wendy es firme o era pura peliculina? Y encima ronca la condenada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay, chica. Me parece mentira que ya mañana no te voy a ver en esa camita. Fui muy feliz aquí, Tere. No sé qué voy a hacer con tanta tristeza cuando estoy lejos de ustedes. Nosotros también estamos muy tristes, chica. Ay, lo que yo no entiendo es cómo tus papás no se dan cuenta que están frustrando un sueño muy importante para ti. Es que para ellos la capital es un monstruo y es verdad que es muy dura para una persona que viene de provincia. Mi suerte fue por ustedes, porque ustedes son mi familia, tenía un hogar, comida, una cama. Otras provincianos la pasan muy mal. De verdad. Pero si ya lo más difícil pasó, ¿por qué volver a Recuay? ¿Por qué tienen miedo? No, pero son sus miedos. Ay, a veces me pongo a pensar y los padres anteponemos nuestra tranquilidad y nos olvidamos de los sueños que tienen nuestros hijos. No los juzgo. Los papás a veces también nos equivocamos. No hay que condenarlos, pero las cosas como son. Pero yo estoy segura que donde tú estés te va a ir muy bien, porque tú eres lo máximo. Ay, gracias, Tere. Te voy a extrañar un montón. Y yo también a ti, mi Yuli. Todo va a ir increíble, vas a ver, chica. Eso espero. Prima. Prima. No tienes que irte si no quieres. No puedo fallarle a mis papitos. No puedo fallarle a mis papitos. ¿Y los primos? Deben estar haciendo sus maletas. Ay, por el amor del señor Dios, qué tristeza. Recibimos la llamada del doctor Cortés. No sé qué se ha creído, pero se sintió con el derecho de decirnos que no nos llevemos a la Yuli. Es que el doctor Cortés reconoce a la Yuli a una gran profesional. Sí, sí, la Yuli es una capa. Ella obtuvo sus prácticas en el policlínico por sus excelentes notas en el instituto. Así es, me consta que sus diagnósticos son acertados. Sí, es muy talentosa. Si se lo propone, podría llegar a ser cirujano. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué es todo esto? A mí no me mires. Nosotros ya dimos nuestra última palabra. Justo di algo. Gracias por el gran concepto que tienen de nuestra hija. ¡Eso no! Cuéntales que el doctor nos ha mandado al psicólogo. Ay, claro, claro. Sí, ríanse, ¿no? Tremendo atrevimiento de ese doctor. Permiso. Señores Flores. He venido a advertirles que no se pueden llevar a mi enfermera. ¿Aló? ¿Me tienes noticias del trámite del divorcio? Espero que todo esté bien. ¿Qué? Maca, no te esperaba tan temprano. Casémonos. ¿Qué? Te lo pido de rodillas. No tengo anillo, pero no importa, te lo pido. Maca. ¿Estás segura? Porque, mira, yo te puedo esperar, no tengo ningún problema. En verdad, yo te espero, Maca, no... No. Mike, no tiene ningún sentido seguir siendo enamorados. Yo te amo. Y quiero dar el siguiente paso. Cuando me dices te amo, todo cambia de color, porque siento que tu alma vive en mi corazón. ¿22 de diciembre? Sí. Perfecto. La señorita Flores se comprometió a ser mi enfermera durante el tiempo que durara mi convalescencia. Ella me salvó. Si no fuese por su criterio, por su sentido común y por sus conocimientos, yo ahora mismo estaría en la otra. No se la pueden llevar a una provincia lejana. Bueno, nosotros estuvimos ahí. Pero de ahí a impedirnos a que nos llevemos a nuestra hija. Pero el señor Montalbán la necesita. Mucho. La necesito. Además, entiendo que su hija es una persona de palabra y también está el juramento hipocrático. Lo que hacen los médicos. Pero mi hija no es médico. Pero podría llegar a serlo. Y no, Eche. Señor, va a tener que disculpar, pero nuestra Yulicita se regresa a Recuay con nosotros. No, papá. Perdónenme los dos, pero ya soy mayor de edad y no me pueden obligar. Ahí está. ¿Ya la escucharon? Julia, te espero en la casa para que me des los medicamentos. Sí, señor Diego. Papito, mamita. Los amo muchísimo. Pero no pienso dejar mis estudios cuando estoy a punto de terminarlo. Claro, prima, no sería justo. Claro, tú hablas porque no eres padre. Yo soy madre como tú, Rosa. Entiendo perfectamente lo que sientes en un momento como este. Pero si truncan los estudios o la vida de Yuli, estaría ganando el mal. Y tú no querrías eso, ¿verdad? Por supuesto. La Yulicita tiene que seguir adelante con sus sueños. No pueden permitir que un evento poco afortunado frustre su vida. Claro. Yo también creo que debe de quedarse. ¡Bien! Papá. Sí, también. Pero ahora espero que no me pidas el divorcio. ¡Ay, tonto! ¡Ay, tonto! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Ay, bravo! ¡Muy bien, justo! Muy bien, muy bien, bien, justo, bien. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Sí, sí, fue lo justo, justo. ¡Fue lo justo! A ver quién se atreve a decir que Diego Montalbán es un pobre infeliz sin corazón. ¡Aló, Frank! ¡Qué sorpresa! ¿A tu casa? Sí, sí, claro. ¿Buenas noticias? Sí, dos. El desalmado de Diego Montalbán consiguió que Yuli no se vaya y Francesca me ha pedido que vaya a su casa. Ya ves, toda buena acción tiene una recompensa. ¿Tú crees que haya funcionado el plan este de concederle el divorcio? ¿No te dijo nada más? No. ¿Cómo sonaba? Normal, hasta diría que un poquito contenta. Bueno, puede ser que tu anuencia la haya hecho bajar la guardia. Tengo que bañarme, tengo que ducharme, perfumarme y ya no voy a usar más este oxígeno de vegete. El amor hace milagros. Si la vida es una sola... ¡Ay, pihuicho! Y hasta tenían nombre, mis guambrillos, ¿tí? El primero se iba a llamar Juelixito, obviamente. La segunda, porque iba a ser mujer, tenía que ser mujer, se iba a llamar Zulimarcita. Y el tercero se iba a llamar Roberto, como mi culpa, Roberto. No me digan que ya se va la Juelix. Don Justo. Hola. ¿Cómo está? Cristóbal. Julie se queda. ¿Se queda? ¿Cómo así? Bueno, ella ya es mayor de edad y decidió ejercer su autonomía. Yo sé que tú le tienes mucho aprecio y te agradezco porque la hayas cuidado mucho. Y te pido que lo sigas haciendo. Sí, 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 claro. Cuento con eso, sí. Buen viaje. Gracias. Nos vemos. Un chao. Chao, chivo. ¿Qué tanto hablas con este señorito? ¡Cosas de mi importancia, mujer! Eh, Cristóbal, entonces no se fue la Juelix. No, Juelix se queda, Félix. Sí. No, Juelix se queda. Tío Chico. ¡Chivo. ¡Suscríbete!